Where can my baby be? Lord, where can't she be? Another day As we can't get up Hola, Dominique y Genoa, parla No voy a bailar contigo si no sabes bailar Hombre, ¿ya estás aquí? Sí, pero no te apures Seré breve Tú dirás Es la última vez que te aguanto salidas de tono como las de hoy Estaba haciendo mi trabajo Por mucho que a ti te reviente que te hagan sombra No se trata de quién hace sombra a quién Pues yo creo que sí Y también creo que no soportas que una mujer Te haya impedido hacerte el superhéroe ¿Has terminado? Sí ¿Fran? Necesito que me lo digas ahora ¿El qué? Tu mejor recuerdo ¿Te pasa algo, Fran? Nada Estoy un poco sentimental Dímelo, por favor El día que hicimos el amor por primera vez Los besos que me diste ¿Cuáles? Los de después Cuando salíamos del hotel Que me paraste en la misma puerta y no me dejabas hablar No No ¿No qué? Fuiste tú que me besaste primero Frank, ¿estás ahí? Frank, cariño Te quiero No te lo he dicho No te lo he dicho Mira qué susto salga ¿Lo has visto? Pero no seas tonta que el asesino está en la puerta ¿Qué haces? ¿Por qué lo paras? ¿De verdad, Silvia? ¿Vas a seguir toda la peliculita así? ¿Así cómo? Te cuento lo que has visto ya Pues si te has quedado ciego de repente ¿Ahora qué pasa? ¿Que te molesta que comente las cosas de la tele o qué? Cariño, ya sabes a lo que me refiero Y ahí sale Bruce Willis Cruza el carril de la derecha Circula por la autopista con una máquina robada Y atención porque sí, sí, sí Va a atravesar la mediana El pibe atraviesa la mediana Y entonces recoge la de Imur Impresionante, boludo Cuando todo el mundo pensaba que no iba a dar tiempo Entonces ella iba a morir descuartizada Pero no Porque llega Bruce, Bruce, ñaca, ñaca, Bruce Y la salva meteórico, señores ¿Mejor? Buenita noche Estupenda, sí Solsticio de verano En cambio dormir empieza a ser difícil Yo soy de la teoría de que deberíamos de dormir solamente en invierno No recuerdo haberte visto por aquí Conozco el local por un amigo Entonces es posible que conozca a tu amigo Eusebio Montaner No me suena Claro que aquí puede que utilice un nombre falso ¿Hay gente que hace eso? A la gente le encantan las fantasías Increíble Pablo Cabanillas Beatriz Mi amigo me ha contado maravillas de ese sitio Pero me da la sensación de que si me quedo aquí me las voy a perder todas ¿Quieres un cicerón, eh? Muy bien ¿Qué te apetece primero, el cielo o el infierno? Uy, ¿se puede elegir? Claro Pues, eh, me gustaría empezar por el infierno Así me guardo lo mejor para el final, ¿no? ¿Y qué te hace pensar que el cielo sea mejor que el infierno? Uh, mira, ahí me has pillado ¿Cuántas plantas hay? Siete If you dance with me after You can have the meat Hey, where's the money? For my rent, you promise Yeah, I promise ¿Dónde? After No, no Okay, come on This won't be Okay, come on Okay Fuck you ¿De dónde pretendes ponerme eso? What? Are you crazy? What? You won't kill me No No, no, no Okay I put I put half it In, okay Half Half I put half in No Soy Una adicta A las drogas y a los fármacos Hubo un momento que mi vida se convirtió en un infierno Mi marido me acorraló hasta hacerme enloquecer Persecuciones, sus manías Sus palizas Llegó un momento en que perdí la noción de la realidad Y terminé ingresándome en una clínica Donde Donde conocí lo más bajo Que puede caer un ser humano No, Jaime Para mí Lo peor empezó luego Todo lo peor me ha pasado después Me abandonasteis Pero vosotros seguisteis juntos, ¿verdad? Nunca te traicionamos, José Te abandoné Pero no te traicioné Nunca te lo perdonaré No te pones llamar al coche ¡Láxalo andare! ¡Solo, María, que me están malando, coño! Eso, callaros, cotillas ¡No! ¡No creen! La única manera en que vas a salir de esta casa es pasando por encima de mi cadáver ¿Te acuestas y no? Ven, a ver si tienes los huevos de pasar por encima de mí Mátame, será el único malo que seas libre ¿Recuerda cuál fue la mejor noche con su marido? No sé Pues... Hubo una Había sido elegida unos días antes para el cargo y... ¿Qué tiempo hacía? Pues era una noche tormentosa de verano Esas bochornosas, húmedas ¿Música? ¿Alguna en especial? Sí Había comprado un disco de Bossa Loba ¿Qué tema estaba sonando? Pues... Creo que era la luz de tus ojos Y guapa, ya va siendo hora de que sepas cómo era tu padre Ese hombre solo pensó en una cosa en toda su vida Y era en sí mismo No tenía amor para ti, ni para mí, ni para nadie Aunque al final se le hizo justicia Pero Manola dijo que... Intentaste quitarte la vida porque le amabas Manola es una estúpida ¿Por qué iba a quitarme yo la vida? ¿Por esa rata? Yo maté a su hijo porque lo odiaba Porque no quería una parte de él mirándome a la cara No te creo Pues créeme Ya es bastante malo verte todos los días a ti Igualita que él Si incluso respiras igual que él Es un indútil Eso sí, muy buena Como la propaganda Haciendo creer a todo el mundo que eres tan... Tan agradable y tan inteligente Pero sabe Dios lo que haces a mis espaldas Una puta barata Eso es lo que vas a ser Fue mi... Tu corazón y no tu corazón El que dijo se acabó El que dijo terminó Y fin de la función ¿Te gusta esa canción? La odio La odio, la odio La odio con todas mis fuerzas Pues a mí me gusta más tu versión que la original Es que me la ha pegado Marta Que lleva toda la mañanita cantándola Tú tienes el síndrome de la canción pegajosa Ah, pues no sabía que se llamara así Pero sí, debe ser eso Yo le voy a pegar a Marta una canción pegajosa Que te guste a ti para sacarle la suya Y entonces ella la canta Y te la pega a ti Pero espera un momento Es que hay un catálogo de canciones pegajosas Lo digo por poder elegir ¿Qué? ¿Has podido hacer algo? Todo controlado Bien Fue mi corazón Y no tu corazón El que dijo terminó El que dijo se acabó Joder, es que es muy buena, ¿eh? Fue mi corazón Y no tu corazón El que dijo terminó El que dijo se acabó